Lo que intentamos fue darle voz a gente que no tiene normalmente voz, explicar historias que suceden en contextos que no salen a la luz pública, ni en primera plana, ni soportadas, ¿no? Entonces, pues bueno, te vas a encontrar con mujeres que tienen que caminar tres días para llegar a un hospital, o sea, muy churrito para poder parir, en los que un alto porcentaje de los niños mueren, ¿no? Te vas a encontrar, por ejemplo, en Colombia, con un pueblo que está en medio del fuego, entre el ejército y la guerrilla, ¿no? O sea, que lo importante es que puedas contar historias que agiten los espíritus de las personas, ¿no? Hubo una historia, la de la mujer que está pariendo, o sea, a ver, realmente, cuando el niño nace, nace muerto. Entonces, se le intenta reanimar, se le anima, y al final con chile, a ver, ¿no? La historia de esta, de esta, de esta mujer, para mí es, a ver, son de, o sea, son de esas historias que se puede acablar, la coincidencia que, o sea, que ahí haya un equipo, una cámara, que estén médicos sin, sin fronteras, de toda la, la, la chuma de coincidencias, y, bueno, y del destino, y que ahora el niño, pues ya tenga cuatro años.